Hoy celebramos el Domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén, aclamado por sus discípulos, que fue en cierto sentido desesperante para los fariseos que esperaban el momento para llevarlo ante el Sanedrín. Muchos de los que aclamaban a Jesús fueron los que vociferaban ante Pilato, crucifícalo de toda forma. Cuando Jesús murió en la cruz, todos callaron. Pero Cristo dijo, os digo, que si estos callan, gritarán las piedras. En la cruz gritaron las piedras, la tierra tembló, las rocas se resquebrajaron. Lo leemos en Mateo 27, 50. Jesús entra en Jerusalén como el Rey vencedor, el Mesía, el Rey de Israel. Pero entra sobre un asno, humilde, pobre. Así lo encontramos en el interior de nuestro corazón, con infinita paciencia y humildad. Parece que pasa desapercibido, pero no es verdad. Una verdadera paradoja, inaudita, el abajamiento o humildad de Cristo montado en un asno y la exaltación del pueblo recibiéndole como verdadero Mesía. Quisiera invitaros, invitarme a mí a mirar a Cristo, es decir, a amarlo, como lo muestra el Evangelio, os pido por favor que leyamos cada día, todos los días, unas pocas líneas del Evangelio y reflexionemos, aunque sea una, pero reflexionemos, pensemos un poco en ella. Puede ser una línea empezando por hoy Domingo de Ramos, al menos, al menos, terminando el Domingo de Resurrección. Vamos a descubrir el rostro de Cristo, un rostro desfigurado por nuestras ofensas a Él o a las personas que son sus hermanos. Le llamo su estructura, su estructura profunda y veremos que el Sagrado Corazón de Jesús está centrado en su Padre, en su Padre del Cielo, en el Sagrado Corazón de su Padre, de nuestro Padre Celeste que nos ama con locura. Por más que insulten a Jesús, por más que lo ofendan, Él no se deja ofender. Él es la roca, nuestra roca, donde nos apoyamos, sobre todo en los momentos difíciles de nuestra vida. Por más que abofeten a Cristo y le defiguren el rostro por el sufrimiento, la calumnia o la muerte, Él siempre se dirige al Padre, a su Padre Celeste, diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La entrada de Jesús en Jerusalén de forma triunfante lo vivieron intensamente los niños que con sus palmas y olivos alegraron a Cristo. Sus cánticos infantiles eran cánticos de gloria. Los preparativos que Jesús dispone con sus discípulos hacen crecer que algo va a suceder, algo importante. Los discípulos encuentran el asno que Jesús les había indicado. Así, Jesús entra en la ciudad montado en un asno, en un borrico, prestado que inmediatamente después devolverán a su dueño. Todo esto puede parecer para nosotros irrelevante, pero no. Para los judíos, los judíos contemporáneos de Cristo, está cargado de referencias misteriosas. Está presente el tema de la realeza de Jesús y sus promesas. El hecho que se trate de un animal no montado por nadie hace referencia a la realeza y a ciertas palabras del Antiguo Testamento que dan un sentido más profundo a la entrada de Cristo en Jerusalén. Está haciendo referencia a la bendición de Jacob que leemos en el Génesis. Se dice que Jacob ató su borriquillo a la vid y habla de que los pueblos deben obedecerle. Fijaros bien, la llegada de Cristo de esa forma le recordaron a los antiguos reyes de Israel. Jesús es un rey de la paz y un rey de la sencillez. Jesús quiere que se entienda su camino y su actuación sobre la base de las promesas del Antiguo Testamento. Jesús no se apoya en la violencia, no emprende una insurrección militar contra Roma. Su poder está en la paz, en esa paz de Dios. Los discípulos echaron sus mantos sobre el asno, lo mismo que hizo David con su hijo Salomón. Echar los mantos tiene un sentido de realeza. Los peregrinos que acompañaron a Jesús a la entrada a Jerusalén se dejan contagiar por los discípulos llenos de entusiasmo, llenos de alegría. Alfombran con sus mantos el camino de Cristo. Ciertas las ramas de las palmeras las cortan, así como los de los olivos, y gritan las palabras del Salmo 118. Osana, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, Osana, en las alturas. Osana, era una exclamación como decir, ayúdanos. Pero la palabra Osana se transforma en alegría. Era la fiesta de la alegría, una exclamación de júbilo, una alabanza de júbilo a Dios, y la esperanza de que con Jesús llegaba la hora del Mesía, y fuera instaurado de nuevo el reino de David. Esto es un aporte de la Comunidad de Misioneros y Misioneras Sidentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.